Soy de Jey Tengo el level, tengo, tengo el level Tengo el level, tengo, tengo el level Tengo el level, tengo, tengo el level Yo no soy millonario Bienvenidos Minotauros A la inauguración de la sección de promoción No se me ocurre una forma más potente Que de hacerlo que con un breaker Melómano Que huye de las etiquetas Que es capaz de llevarte desde el rock A la salsa Del trap, al reggaetón Rap ¿Cuántas más cosas? ¿Qué tal? Todo bien Nada, agradecido de nuevo por la invitación Y bueno, pues nada Sinceramente es disfrutarme la música Disfrutarme la música, me gusta lo que hago Cualquier ritmo me lo disfruto Como lo has dicho Puede ser de salsa a reggaetón, de reggaetón a rock De rock a trap Yo creo que la música Causa algo en nosotros especial Entonces trato de transmitir o plasmar Mis ideas por medio de mis letras Ya ha pasado un tiempo Desde la última entrevista que hicimos en la radio Y te hemos visto, en este caso oído En otra radio Te hemos leído En Global Social Media Una revista inglesa En la que hablaba de cómo optimizar los recursos En una de las armas ahora que tiene un músico Que es Instagram Para optimizar esos recursos Para esa gestión de tus esfuerzos Además en una revista inglesa Claro, sí, fíjate Es algo impresionante porque Hace ocho meses Que nosotros nos conocimos Ustedes me apoyaron Haciéndome mi primera entrevista Acá en Zaragoza Y ha habido un crecimiento exponencial Mucho apoyo de la gente Por ejemplo Esa revista que no tengo claro Si es inglesa o americana Colocó un post De la forma como trabajo mis redes De la forma que he crecido Y estoy creciendo musicalmente Porque no solamente se enfocan en mi música Sino en el aporte Que doy a mis seguidores Entonces les gusta el trabajo Les gusta el crecimiento Y me dedicaron un blog Cosa que a mí Me llena, ¿sabes? Porque es algo que no es de habla hispana Y también Luego lo de Heraldo Que fue también algo impresionante Una invitación para Sí, llamaste la atención Además de la reacción De uno de los periódicos locales Heraldo Aragón Por tu vida Tanto artística como personal Porque ¿Qué adjetivo le pondrías A tu vida artística A tu vida personal? Yo creo que Es sencillo Una persona que está soñando Y que No para ¿Sabes? Un soñador que no para Un soñador que no para Yo creo que El día que dejamos de soñar El día que dejamos de tener aspiraciones Yo creo que Nuestra vida se hace monótona Y lineal Porque vienes de Venezuela De ahí pasas a Colombia De Colombia a Portugal De Portugal a Madrid Allí es donde te asientas Digamos Allí Llegas a ser semifinalista De God Talent De God Talent Bailando Break Sí, sí Y Y Ese periplo Ese periplo Ese resumen Porque lo he resumido muy corto Pero Pero Es un periplo largo Hasta llegar a A Zaragoza En este caso En el que estás afincado Porque sabemos que Que hay cosas bonitas De tu ciudad Natal Que es coro Sí Que ves reflejadas En nuestra ciudad Zaragoza Yo creo que a veces Hay sitios Con los que te identificas Como cuando vas en la calle Y ves una persona Y dices Mira me recuerda A X persona Creo que es algo Que me pasó con Zaragoza Lo vi muy parecido A mi ciudad Con la diferencia Que allá El calor que hace Es mortal Y aquí hay frío Pero también Tenemos sierzo Tenemos paisajes Muy parecidos Incluso La cultura Tiene cierto parecido Porque Recuerda que La mayoría de la cultura Que existe en Venezuela Es llevada a España Incluso tienes un hijo Maño Sí, sí, sí Mi hijo es Maño Leo Llego como yo Leo Leonardo Sí, sí Leonardo Leonardo Junior El Maño Sí, sí, sí Pues Llegamos a Zaragoza Y ahí es donde Lanzas tus primeras Canciones Que te reportan Tus primeros miles De reproducciones Sí, la verdad que Es algo impresionante Porque Fue un colega Que me dice En plan Pero ya que Estás dejando Lo del baile Dejarlo por el tema De enfocarme más En mi vida personal En crecimiento El baile me restaba Mucho tiempo ¿Sabes? Y en realidad No te dejaba Un dinero masivo Sino que Algo para sobrevivir Y ahí hay un punto En tu vida Donde tienes obligaciones Que necesitas Más ingresos económicos Temas como Como Lo hacemos en mi cama Muy pícaro Es que ese fue Mi primer tema De hecho Cuando llego a Zaragoza Que uno de mis compañeros Me dice Pues ponte a hacer música Ponte para la música Y yo 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 Y fue algo impresionante Porque O sea Para ser mi primer tema No tener suscriptores Comenzar de cero El tema ya va Por 24 mil Visitas Y ha sido todo En corto plazo O sea Ha sido un crecimiento De verdad orgánico Y rico Temazos Desde mi punto de vista Yo creo que El de mi banda Y el de todos los que escuchamos En todos los sitios Donde lo pongo es Tengo el level Tengo, tengo el level Ya, ya Ese tema me gusta mucho Creo que es algo Con un flow Y un estilo muy americano Adaptándolo De repente A lo que es el habla hispana Pero nunca saliéndome De la línea De lo que me gusta trabajar Y es lo que esté sonando En el momento Yo no soy millonario Pero tengo mis placeres El tema del tema Me gusta mucho ¿Cuál es tu máximo placer? ¿La música? ¿Ese es tu máximo placer? Bueno, yo creo que En la vida tenemos Muchos placeres Pero en realidad Yo creo que Ya no sería El hecho de hacer música Yo creo que Disfruto más El hecho De escuchar música O sea Es algo que siento Se me eriza la piel Con ciertos temas Me encanta De repente Escuchar un Richie Ray Bobby Cruz Como te puede escuchar Metallica Como un día te escucho Linkin Park Como un día De repente Te puede escuchar Abrilaville ¿Sabes lo que te digo? Otro día va a reggaeton Te puede escuchar Maluma Como a Day Yankee O sea que Luego tenemos temas Como Nigga Fresh Manigas siempre estamos fresh Yeah Manigas siempre estamos fresh Ya tú sabes Después nos lanzas Una roca Con un rock Esto como es Uy Pues simplemente Fluidez Yo soy el rey De la fluidez Mentiras verdaderas Mentiras verdaderas Yo creo que Es un rock Con el cual Muchas personas Se han venido Identificando Y ha tenido Un crecimiento Y un apoyo También muy bonito En principio En principio no iba a salir El tema Unos amigos te dijeron Sácalo Triunfo Sí Lo que pasa es que hago música También por diversión De hecho tengo un disco Completo de rock guardado Y saqué ese tema Porque es que me decían Eso está demasiado duro Sácalo Y la verdad que le ha gustado A muchas personas Ha tenido muy buena recepción Y es un estilo distinto O sea que comparado Con todo lo que he hecho La verdad que Es clase aparte Eso afianza tu versatilidad Digamos Porque ya Hacerlo bien hasta con el rock Después vemos que Aparte no hay que Te quedas contento con el rock Sino que con K9 Dan Sol Coño Hicimos con K9 Un Dan Sol Que está bien duro Se llama Te perdí Creo que fue uno de mis Cuartos Quinto temas También buscando Explorar nuevos ritmos Sabes que Es que me gustan Me gustan los retos Yo no me etiqueto Como te lo comentaba O sea Con Choco Yo con cualquier ritmo Con Choco es Te vemos haciendo Arambi Si, si Ese francés Es demasiado duro Es un francés Que la verdad Lo conozco por medio del baile Se puso también a hacer música Con lo que en internet Con quien debería hacer este film Me dijo hermano Hazlo conmigo Y fue loco Es un duro Y sacamos una bomba La verdad que Incluso el audiovisual Es una película Se llama sin compromiso ¿Qué le queda a Sudi Para el futuro En cuanto a experimentar? Yo creo que estoy en el momento Donde Ya no estoy para experimentar Ya estoy para crear ¿Sabes? Estoy fusionando mezclas De ritmos electrónicos Con pop latino Afianzando también Lo que es el reggaetón viejo Creándolo con guitarras eléctricas modernas Con el apoyo de mi DJ Raizen También con mi DJ Gilson Y creo que las personas Van a esperar Y van a escuchar cosas muy distintas ¿Sabes? Esos nuevos proyectos He oído crear nuevas cosas Lo que me hace preguntarte Llamadme loco Llamadme visionario Pero por el futuro ¿Qué es lo que quieres Para el futuro? ¿Qué es lo que quieres Sudi Kim para el futuro A corto plazo? Pues es que Eso está sencillo 2020 Lo vengo diciendo Desde el 2018 2020 es mi año Yo sabía Todo este proceso Porque me lo he currado Me lo he trabajado Con mucha disciplina Trabajé haciendo Bases sólidas Luego me encargué De trabajar Mis redes sociales Mi imagen Y ahora Ya estoy por hacer música Crear música Y que la gente Disfrute de cosas muy frescas Yo creo que O sea No hay mucha palabra 2020 2020 es mi año Broda Pues hablando de cosas frescas ¿Qué es lo más fresh? Celosa hermano Celosa 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 Fíjate Celosa es un tema Que ya está disponible En YouTube Por mi canal Suscríbanse Denle like Comenten Y también en todas Las plataformas digitales Y es un tema De reggaeton De hecho Es mi primer reggaeton Y Tiene ritmos Que te invitan A bailar Te contagia Una melodía Que es que se te quede En la cabeza ¿Sabes? Y un audiovisual Muy bien trabajado Con un buen equipo De trabajo Es algo verdaderamente Impresionante Impresionante Yo creo Creo que es mi primer audiovisual Que En el que más me lo he currado Y con un mes de antelación Para este proyecto Búsquenlo Desde Líneas Bravas Desde la sección De promoción Os invitamos A que veáis En todas las plataformas Celosa Así que Sin más Líneas Bravas Sudikin Un placer